¡Aplausos! 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 Lo que la gente quiere necesita es amor y más amor. Lo que la gente quiere necesita es amor y más amor. Amor, hace tanto tiempo que te busco y no te encuentro. Necesito amor. Lo que la gente quiere necesita es amor y más amor. Lo que la gente quiere necesita es amor y más amor. Amor, hace tanto tiempo que te busco y no te encuentro. Necesito amor. Amor es igual en cualquier parte. Lo que la gente quiere necesita es amor y más amor. Lo que la gente quiere necesita es amor y más amor. Amor, hace tanto tiempo que te busco y no te encuentro. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!